¿Qué es la grabación del suite de recuerdo de Jason Pugh? Muy bien, Jason Pugh fue el primer guitarrista que grabó en el sello Naxos una vez que él obtuvo el primer premio del concurso internacional de Guitar Foundation of America. Cuando yo viajé a Florida, no recuerdo el año 86, 87, conocí a Richard Long en un concierto que yo di en la Universidad de Florida. Cuando yo toqué esa obra en el concierto, que fue la primera vez que lo toqué una vez compuesta. Richard se acercó al camerino y me dijo que quería ser el editor de esta suite y que cuando yo vuelva a Buenos Aires me encontraría con su contrato. Bueno, volví a Buenos Aires, me encontré con el contrato, luego de largas cavilaciones, pensamientos, si quería o no quería que esta obra sea editada en Estados Unidos. Bueno, al final decidí que sí, se editó y Richard le ofreció a Jason Pugh la posibilidad de ser la grabación premia de esta obra. Y la verdad que fue con mucho éxito porque a partir de allí se difundió, se difundió la obra primero en todo Estados Unidos, después el resto del mundo. Hoy en día recibo derechos de autor de diferentes países, de la Mongolia, de diferentes pueblitos de Siberia, por ejemplo. Bueno, fue una cosa de muchísima suerte haber dado con Jason. Ahora somos amigos, tenemos proyectos juntos de algún día hacer una gira a dúo con Jason. Ese es uno de los proyectos que yo particularmente tengo muchísimo deseo que se materialice. Maravilloso. Mucha gente también lo han tocado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Puedo hablar un poco de... Sí, de Suits. La Suits del Recuerdo, bueno, como toda composición, nace de una profunda introspección. Yo creo que la composición nace del sentimiento y luego se traduce en música y no al revés. Por lo menos en mi caso es así. Trato de componer a través de una catarsis espiritual o sentimental o lo que sea, un sentimiento. Y a partir de allí nace la obra. Esta obra la compuse pensando de mi abuela, Ernestina. Mi abuela Ernestina. Una abuela que murió a los 84 años después de haber hecho 15 partos, criado 12 hijos y enterrado 5 de ellos en vida. Una persona absolutamente impresionante, increíble. Yo tuve la suerte de vivir con ella dos años en la provincia de San Luis. Mi padre era médico rural en un pueblito en la montaña y yo estudiaba de secundario en el instituto en la ciudad de San Luis viviendo con mi abuela. Eso fue una experiencia increíble. Una persona con sabiduría, a pesar de no haber ido mucho a la escuela, pero tenía muchísima experiencia de vida. Y a raíz de esa inspiración nació la solita del recuerdo que formalmente se la dediqué a Tahualpa Yupanqui. Otro de mis pilares, ¿no? Desde niño. Yo lo conocí a él. Iba a su casa muchas veces en diferentes momentos de mi vida hasta los 28 años más o menos.